Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes ya finalizando la semana, por fin es viernes y por supuesto que hay información de las condiciones climatológicas para este día. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? Les platico que justamente la vaguada polar continúa desplazándose sobre el noreste de la República Mexicana. Ojo, se esperan lluvias intensas y puntuales en zonas de Nayarit, Jalisco, también para Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, así que recuerden que el día de hoy hay que estar listos con los paraguas. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara? Con exactitud en cuestiones climatológicas. Vamos a comenzar con el norte. Vemos que para nuestros amigos de Durango continúa la nubosidad y las lluvias con 14 grados como máxima temperatura. Para Chihuahua, Chihuahua 19 grados parcialmente nublado. Para Sinaloa 21 grados con la nubosidad presente y las lluvias estarán presentes también después de las 12 del día. Sonora continúa con el solecito, pero hay probabilidad de precipitación por la noche con 27 grados como máxima temperatura. Baja California Sur, el día de ayer hubo lluvias para esta tarde, se espera el solecito con 24 grados. Y Baja California 23 grados, subió la temperatura de 16 grados a 23 grados con el sol presente durante toda la tarde. Coahuila continúa con las lluvias, 14 grados como máxima temperatura. Nuevo León 19 grados y debo decir que obviamente las lluvias estarán presentes. Fíjense que desde las 10 y media de la mañana aproximadamente hasta en la noche. Lluvias repentinas, pero hay que estar listos con los paraguas. Tamaulipas 20 grados y también las lluvias estarán durante toda la tarde muy presentes. Para el centro, para el Bajío continúa la nubosidad. Michoacán, lluvias 16 grados como máxima temperatura. Guanajuato bajó aún más la temperatura a 13 grados como máxima mínima de 3 a 4 grados. Las lluvias también, lluvias intensas. Lluvias repentinas para aguas calientes con 13 grados. Nayarit 24 grados, bajó aún más la temperatura de 31 a 24 grados. Y las lluvias después de las 12 del día se estarán presentando. Querétaro 18 grados, baja la temperatura también de 24 grados a 18 grados, totalmente nublado. Hidalgo 22 grados y Ciudad de México 23 grados nublado. Para todos nosotros, para la capital poblana, ¿qué nos espera? 0% de probabilidad de lluvia, máxima temperatura 22 grados, mínima 11 grados. Y continuamos en estos 11 grados, no hace tanto frío, no está tan fresco como otros días. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones, 0% de probabilidad de lluvia, máxima temperatura 22 grados, mínima temperatura 11 grados y se mantienen en estos 11 grados. Así las condiciones vale para el país, para Puebla, para Tlaxcala, para este viernes. En algunas zonas ni modo, tendrán que sacar los paraguas, pero nosotros podemos dejarlos en casa y a disfrutar que es fin de semana. ¡Regreso contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!